Iván, Iván, Iván Iván, Iván, Iván Iván, Iván, Iván Kelly Iván, Iván, Iván Sí, sí Del mundo y su desperdicio Debería más hasta encallado, atrapados En el tiempo buscan salir del rebaño No esperes salir del lodo Si das tu mano al otro El torero es buena ley porque quiere matar al toro Guarda el todo por ahora que el tiempo se nos agota Desperdician una vida entera esperando la otra Luego estoy yo sin contemplar aquella obra Veo humanos en las calles con apatía Escribo con prodigio los dedos entumecidos Tantos años cosechando unas semillas En principio no hay por quién estar Si se doblan como papel químico en sus venas Cicatriz de un mal querer, mentes agotadas Sale el muerto por su pamba Ni vienen esperanzas rotas por su mal obrar El desgaste de su cuerpo no es extraño Nunca cuidan de su nave y su querer es temporal Mi sentir no engañe Las palabras nunca llenan No hay poción que me levante Si no he puesto fortaleza a pasos falsos No he fingido mis heridas Alma de ermitaña, cuerpo creador que no limita Que no limita Buscando días en la noche no se encuentra la armonía ¿Para qué son las palabras y se borran con mentiras? El reflejo en el espejo carece de compañía El silencio del dolor por una conciencia fría No hay rencor que no consuma pues ataca el corazón Y seca las entrañas cuando no existe el perdón El pasado no es tan turbioso y la mente se silencia Lo que está no desvanece Fija las experiencias Poco asumen de sus actos lo real no es decadente Ya no evitan ni un peón, solo existen oponentes Lo vital es lo que dañas y fallas al comprender Cuando menos piensan No hay pintura, no hay pincel La verdad aquí es extraña y sobrepasa la ficción Mil maneras de morir cuando se atienda la razón Golpe en seco por mirar la realidad Cuerpo no es lo que parece si se mira más allá Una mente tosca desenlaza el sufrimiento Aquí el pueblo es angustiado y hundido en el desespero Parten bienes y favores, familias, pobreza en casa La ilusión de una mentira, la soberbia nunca pasa Los suplicios de la anciana se los lleva al viento Lo que veo de la gente me aniquila en el pavimento Días largos estudiando lo que liga al ser del cuerpo Profecías ancestrales se cumplen para este tiempo Se cumplen para este tiempo Saciar mi sed por conocer en este mundo material Que bruscas son las mentes cuando solo hay un final Tiempo espacio en este plano, me debuta sin pensar Por mis hechos más oscuros, la carencia debo Saciar mi sed por conocer en este mundo material Que bruscas son las mentes cuando solo hay un final Tiempo espacio en este plano, me debuta sin pensar Por mis hechos más oscuros, la carencia de bondad Por mis hechos más oscuros, la carencia de bondad Calendario Desde la perla Lizard K Canciones de la mirada Peko Sistema de bondad Paho Sistema de bondad Antifalamiento Caja de bondad